El astillero Fuentes con sede en Villa María Córdoba es un histórico constructor de lanchas con gran proyección nacional. Hoy aquí en nuestro programa vamos a ver a navegar a la Claser 170, una funcional lancha de 17 pies. Pasamos ahora a las conclusiones finales de esta Claser 170 del astillero Fuentes, en la cual realmente disfrutamos de su navegación en el embalse de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Empezamos como siempre por su eslora que es de 5 metros con 11 centímetros con una manga de 2 metros con 28. El calado es de 32 centímetros, tiene un puntal de 1 metro con 0,5, su peso sin motor es de 580 kilogramos, tiene un tanque de combustible de 100 litros, un rango de potencia que va desde los 90 hasta los 150 HP y una capacidad para 7 personas. Se trata de una lancha open con un marcado estilo deportivo, mucho dinamismo en sus líneas de diseño que le otorgan una gran personalidad. El color negro de la unidad que navegamos durante prácticamente toda una tarde, con letras en dorado, sumado a esto el parabrisas tonalizado y la combinación con el blanco, acentúan aún más su naturaleza. Los 2 metros 30 de manga le otorgan un muy generoso cockpit, transitable y espacioso. La configuración de asientos se compone de dos butacas giratorias y ergonómicas para el timonel y acompañante, asientos modulares en proa y un asiento en U con una prolongación hacia las bandas en popa. Abundan los sitios de guarda como así también compartimientos para objetos delicados. También un espacio de guarda esquí o ancla ubicado en el piso. En cuanto a equipamiento y calidad, sobresalen algunos aspectos a tener en cuenta en una embarcación de 17 pies. Toda la estructura del BIMINI, inclusive las bases, son de acero inoxidable. Las cornamusas, embutir, parabrisas tonalizado, piso tipo deck en los módulos de la planchada de popa, botazo en acero inoxidable y un tablero de instrumental muy completo y estéticamente bien logrado. Antes de pasar a la prueba de navegación, colocamos WD40 en los sistemas y luces de navegación con la intención de aumentar la vida útil, evitar malos contactos y despejar la humedad en estos artefactos para asegurarnos un óptimo funcionamiento. Esta unidad que nos presentó el astillero cordobés Fuentes hace unas semanas está equipada con un Evinrude E-Tec de 130 HP. Un motor americano de 4 cilindros en B, de 1.73 litros de desplazamiento, 1.727 centímetros cúbicos de cilindrada y un peso de 177 kilogramos. Tenía una hélice de paso 17 pulgadas original. Esta potencia le permite a la Cláser 170 un desempeño excelente. Tiene una rápida salida a planeo e inmediata respuesta a la aceleración. Es dócil para la conducción y responde muy bien a las exigencias. Estructuralmente es una embarcación muy sólida, carece de ruidos y vibraciones. Dobla muy bien y responde de manera eficiente al corte de olas. Estos son los registros obtenidos durante la jornada de navegación. A 3.200 RPM tuvimos una velocidad crucero de 19 nudos. Al régimen máximo de 5.600 RPM promediamos los 42 nudos de velocidad final. Un cálculo estimado de consumo indica unos 11 litros hora a velocidad crucero, o sea, a 3.200 RPM. Para concluir, esta Cláser 170 del astillero Fuentes de Córdoba es una lancha cómoda, ágil y muy versátil. Además, sale del astillero muy bien equipada y con materiales de alta calidad que le otorgan un plus aún mayor. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.